C4 Yes, it's dry Eh, eh, oh Yegita, let's see Yegita, let's see Se llama pa' este en la cua' tu matrícula Confíame que yo te caigo atrás, mami Pa' que nada más el papa es terrícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu historia Hace rato borré tu película Tú sabes que me entero de todo, mami No va a hacer falta tenerte círcula La ecuación de tus problemas es hasta cácula Todo pa' que se acabó de titular Todo lo que te escribes lo va a publicar Tú diré lo mío del pasado Eres el estado Eres la particular La gracia yo que te enseño a soñar Sigue soñando que te voy a mirar Vete tu ganado, tú eres el estado Eres la particular Tú no pertenezco a tu matrícula No te llamas que yo te caigo atrás, mami Pa' que nada más el papa es terrícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu historia Hace rato borré tu película Tú sabes que me entero de todo, mami No va a hacer falta tenerte círcula Sube tu problema hasta cácula Dice fulana que tú andas diciendo Que si tú me partes, que si estoy pa' darte Estuvio muy grande y el mundo es chiquito Película no está basada ni segunda parte No estoy pa' durarme ese firme no lo revivo Bonita déjame en mitad Yo tiré la toada y perdíte los papeles Mi pertenencia Si tú ya no quedé con nadie te está haciendo la instalada Hay que hacer más pa' que así tener licencia Lo que me saca por el titular Con lo que te escribes lo voy a pulinar Lo tuyo conmigo fue pasado Voy a arreglar el estado Y que se la particular Tal era sea yo que te enseño a soñar Pa' que sigas soñando que te voy a mirar Tengo como parte de tu ganado R el estado Y yo si ando pa' estimular Si ahora no pertenezco a tu matrícula Y ya más que yo te caigo atrás mami Pa' que nada más el papete es ridícula Ese montón tengo le puse fin a tu historia Ese rato borré tu película Sabes que me entero de todo mami No me hace falta tenerte círcula Soy de tus problemas hasta cácula No te borre mi contacto Pero creíme que casi casi te había vellao Te había vellao Hasta que ya te cual responde 240 Y ahora te caliente como 33 oye Como me moliza pa' ti, oye, Bri-ra-truzé de adiós. Si a mí no perdés de casi matrícula, y a más que yo te caigo atrás, mami, pa' que no a más, es profeta, es ridícula. Hice mucho tiempo, le puse fin a tu historia, cerró a torre de tu película. Sabes que me entero de todo, mami, no me hace falta tenerte círcula, asusta tus problemas hasta cálcula. Esto pa' que se acabó el titular, to' lo que tú escribes lo voy a publicar, lo tuyo conmigo fue pasado, ya eres el estado, y te hacen el particular. Talera sea yo que te enseño a soñar, que siga soñando que te voy a mirar, como pa' que tú ganado, ya eres el estado, y yo sí ando pa' ti, golar. Ey, 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 L-K-I-M-I-I. Es el dry djko. Moise,êmea a otra mah que se va de honron. Así que manéjalo antes que te vean las madrullas, Panéjalo. Y te pongo una moto de la suya. Manéjalo antes que ya lo te bajen, mibias. Que con tu vista arriba es imposible que uno fluya Yo soy Hansel, somos los gantes